¿Qué es la CITEC? En este caso el estado de Colima para las empresas de manufactura o de la transformación de productos. Para nosotros fue de gran interés y de gran oportunidad el estar aquí el día de hoy porque logramos concretar tres proyectos en específico. Y nos vamos con bastante agrado y esperamos que el 2018 y así los años que vienen todavía nos reunamos más personas aquí porque este es el lugar único, es el evento donde podemos sumar lo que es sector gobierno y sector privado. ¿Qué es lo importante? De que todos hagamos de nuestra parte para poder potencializar a México. Estuvimos platicando con gente de otros estados y así es donde estamos desde Colima. Estamos concretando proyectos que tienen que atravesar todo el país. Por ejemplo, estábamos hablando con Kansas también para concretar un proyecto que va desde Manzanillo hasta Laredo. Estamos hablando con otra empresa que nos está ofreciendo de poder hacer un proyecto de agua en Manzanillo. Una empresa que también nos puede ayudar con energía allá también en el estado de Colima. Y además muchas personas lograron conocer qué es lo que ofrece el estado de Colima como turismo. Un estado tan pequeñito. Y todo eso se lo debemos a CITEC 2017. Así que muchas gracias por habernos invitado. Aquí vamos a estar el siguiente año y invitamos a que los demás empresarios de Colima estemos aquí presentes en el 2018. Muchas gracias. Gracias.